Primera Primera Segura Román Una Hala Mi Hala Látimos Hala Él La T Hubo etu Abajamos la mano de derecha. Y... Tetera. Tetera. Hacemos la segunda. Vámonos. Y... Uno. Dos. Dos presencias. Uno. Pasada. Dos presencias. Y... Tema derecha. Vente. Abajamos. Dos. Vuelta. Abajamos. La espuencia villana. Y agarramos la pátrica de O. Uno. Y... Abajamos. Dos. Tres. Cuatro. Y arriba. Con cara de cara. Al espejo. Va. Va.